También a los señores miembros de la Municipalidad, al señor Alcalde y la Corporación, para todos una agradable tarde. A Dios gracias por permitirnos reunirnos en este lugar y regalarnos una hermosa tarde. También creemos que muy convencidos a lo que se ha planificado, que es la inauguración de las fiestas patrias a nivel municipal de nuestro bello municipio de Pazú. A los señores de la Municipalidad, nos invitamos a que estén presentes.